Sí, el tema de poder cortar o lentecer el tránsito, cortar no se puede, el tema de hacer o lentecer el tránsito, se puede generar algún tipo de problema, pero creo que lo que estamos reclamando es para todos, y bueno, con eso y con la información que podamos brindar, que va a ser lo fundamental, que es lo que apuntamos a informar a la gente para que sepa por qué se está haciendo, creo que con eso se van a evitar problemas y la gente que medianamente pueda sentirse afectada va a entender la situación. ¿Qué día va a ser esta movilización? El lunes y martes, 11 y 12 de junio está programada, y bueno, ya estamos trabajando también con las adhesiones que se han venido dando, y con esas adhesiones mismas estamos contagiando al resto que todavía no sabe para dónde va el tema de la movilización, que se ven explicándole, y bueno, se han ido adhiriendo, se han corrido ferias mensuales que estaban programadas para esos días, se han corrido, acá en Florida se están corriendo, y bueno, y los escritorios rurales se han adherido. La otra también, el cese de actividad, estamos tratando de que la gente, si no puede volcarse a las rutas, o que bueno, que no compre combustible ese día, que lo compre el día antes, o que lo compre el miércoles, que bueno, que si va a pagar algún impuesto, que lo deje para después, o lo pague antes, para que se sienta al bajón realmente, y bueno, es un llamado de atención, y estamos tratando de abrirle los ojos a la gente, y de seguir demostrándole que lo que se anunció en enero, está pasando.